tal cual les dije en el avance hoy continuamos con este tema complejo traumático como es el cáncer como decía nuestra invitada de hoy la psicoanalista dorit bush que es psicoanalista y psicosomatóloga vamos a trabajar este tema desde estos dos puntos de vista y realmente creo que puede ser una gran ayuda para el paciente y para los médicos realmente las teorías del doctor luís chiosa y del doctor fide asesio han aclarado profundizado dentro del psicoanálisis y de la investigación psicoanalítica todo lo que significa el cáncer vamos a escuchar ahora en este diálogo fluido claro precioso con con la psicoanalista dorit bush que pertenece a la escuela del doctor luís chiosa y realmente ha investigado mucho y va a ser un placer tenerla realmente para este tema tan tan desgraciado luego de la pausa vamos al encuentro con la psicóloga psicoanalista dorit bush bueno tal cual les dije en la presentación acá estamos con la psicoanalista dorit bush amiga de la casa ya y con quien vamos a continuar hablando de ese tema que empezamos en el programa anterior con el doctor alberto los que es el cáncer un tema complejo traumático para todos como está dorit estoy muy bien luisa muchas gracias por la invitación usted se las merece escuchamos una cosa dorit y qué pensás de este tema tan traumático como el cáncer de todo lo que investigaste lo que estudiaste lo que escuchaste bueno mira en primer lugar quería recordar lo que dijiste en la entrevista del sábado pasado que empezaste a hablar de este tema con el doctor loghi una conversación muy interesante y donde mencionaste a dos grandes psicoanalistas argentinos los maestros que trabajaron mucho este tema como vos dijiste según tu opinión era el doctor filia sesio y el doctor luís quiosa o sea yo las ideas del doctor sesio mucho no las seguido tanto pero he seguido mucho las ideas del doctor quiosa bueno fantástico yo complemento con las de filia sesio que seguí mucho en segundo lugar quería subrayar para la audiencia sobre todo que para nosotros psíquico y somático son dos puntos de vista y no dos realidades independientes independientes entre sí que se pueden tocar y ver son dos puntos de vista que se complementan uno con el otro ya vas a ver por qué aclaró esto y a dónde voy no sé yo yo sé por qué aclaras esto la audiencia por ahí no así que vamos bueno así que son como en realidad dos caras de una moneda cuando observo una cara lo psíquico no no registro lo somático cuando registro somático no puedo registrar al mismo tiempo lo psíquico pero ambas dos caras son absolutamente importantes que vos también lo recalcaste en la entrevista del sábado pasado o sea que no sólo hay que ir al médico al clínico al a los tratamientos de quimioterapia sino que hay que tratar de comprender qué es lo que este individuo nos está transmitiendo a través de esa enfermedad esto va ahora el tercer lugar que quiero aclarar que para nosotros la enfermedad orgánica expresa un drama una historia un afecto que está reprimido es que es como un gesto y que nosotros tenemos que tratar de comprender y ayudarle al enfermo a volver a hacerlo consciente y con esa manera de trabajar psicoanalítica podemos ayudar muchísimo perdón cuando vos decís volver a hacerlo consciente siempre fue consciente para vos este conflicto reprimido es una pregunta interesante porque en ya Freud decía que el primer momento de la represión suele ser voluntario pero en general las enfermedades vienen a partir de una larga historia por eso claramente decimos que la enfermedad tiene que ver con toda la historia biográfica de la persona entonces qué sucede la enfermedad cancerosa lamentablemente hoy día es muy frecuente uno creo que de cada cuatro de cada cinco muere de cáncer entonces qué es lo que tenemos que pensar que el drama la historia que nos cuenta el cáncer que está reprimida en el enfermo canceroso también es muy frecuente no la enfermedad muy frecuente la dramática también es la frecuente ahora vayamos al grano qué historia nos cuenta el cáncer una enfermedad que es casi una epidemia hoy en día porque las epidemias no son solamente los virus que me puedo contagiar sino también las situaciones afectivas que me puedo contagiar el consenso dentro del cual vivo de hecho hay sociedades que tienen más enfermos de cáncer que otras y habrá que son las sociedades que tienen más que otras o sea de dónde partimos entonces para ver este tema el psicoanálisis sostiene que sólo se teme lo que se desea y el miedo al cáncer vamos a un momentito un momentito vamos a subrayar esto que dice doris sólo se teme lo que se desea lo que pasa que es un deseo inconsciente ese es el problema es un deseo inconsciente y prohibido y muy reprimido e insatisfecho claro entonces tenemos que hablar de cuál es es el deseo qué puede desear una persona que se ha enfermado de cáncer bueno vayamos un poco para atrás el cáncer ustedes saben que es un crecimiento celular indiferenciado ilimitado descontrolado que no se conforma al plan de los órganos y tejidos diferenciados que constituyen al individuo humano jerárquicamente estructurado claro el cáncer es un conjunto de células que algo así como hacen la suya que ya no obedecen a las restricciones impuestas por el organismo pluricelular además es muy interesante luisa porque a lo largo de toda la vida nuestro sistema inmune destruye células que podrían eventualmente claras ser atípicas claro claro pero fíjate mira esto que es muy interesante un buen día en un buen órgano porque no en cualquier lado esta esta destrucción no no tiene lugar esta destrucción inmunitaria natural natural algo así como el sujeto inconscientemente tolera que en el riñón que en el pulmón que donde sea el órgano que va a ser afectado la célula empieza a hacer su crecimiento tan anómalo tan invasor tan indiferenciado a veces cuanto más indiferenciado el cáncer más grave es vos sabes eso claro entonces hay que pensar que hay una complicidad inconsciente en el sujeto porque porque pasa que ahí tenemos que pensar que se expresa la fantasía cancerosa combinada con la fantasía del lenguaje del órgano que estará afectado porque no es lo mismo un cáncer en el riñón que un cáncer en el pulmón que un cáncer no sé en el hígado en el hígado en el páncreas claro todos cánceres diferentes que implican historias a su vez con matices diferentes pero entonces tenemos que preguntarnos qué pasa allí ahora me gustó mucho perdón esta palabra que utilizó dorit que es complicidad hay una complicidad esto pone de la nuca a la gente en general cuando uno habla de esta complicidad inconsciente entre la manifestación del cáncer y sus deseos inconscientes esta palabra la subrayo dorit claro pero fíjate luisa que en realidad abre una esperanza cuando pensamos que algo tenemos que ver claro si nada tengo que ver y bueno estoy en las manos de los vientos que soplan de la quimioterapia que me hagan de los remedios que me den pero si tengo la posibilidad de bucear adentro mío que yo algo estoy manifestando a través de esta enfermedad entonces en la medida que una persona muy capacitada en estos temas me puede ayudar a hacerlo consciente no sólo que el cáncer puede mejorar la quimioterapia va a tener mejores efectos menos efectos secundarios si hay que operar el poso operatorio va a ser mejor en fin una cantidad de cosas que en realidad hacemos bien buen negocio cuando empezamos a pensar de que algo tenemos que ver y cómo se investiga cómo cómo se investiga cómo se investiga bueno yo voy a seguir el deseo inconsciente claro yo voy a seguir con el deseo inconsciente vos sabes que los seres humanos tenemos fijaciones sí entonces el psicoanálisis ha dicho tenemos fijaciones a la oralidad a la analidad diferentes tipos también tenemos aparentemente una fijación a momentos muy muy primitivos de nuestro desarrollo que como ser por ejemplo en los momentos en que éramos solamente una célula una célula indiferenciada una mórula por ejemplo una un un óvulo recién fecundado que empieza a dividirse solito de uno se hace dos de hace cuatro se hace ocho que es lo que se llama la reproducción asexuada o sea se reproduce consigo mismo y además luisa esa célula imaginemos no que estamos allí tiene un proyecto por delante fantástico porque es el proyecto de hacer ahora de esas células un ser humano a lo largo de nueve meses claro entonces son células que de alguna manera son multipotentes se multiplican crecen en muy poco tiempo y materializan como dije un proyecto increíble entonces qué pasa que a veces en la vida nos que todos tenemos fijaciones en ese periodo de tiempo que también se puede entender desde el punto de vista de lo que mencionaste en la otra entrevista que es el narcisismo o sea que esa manera de reproducirse con uno mismo en la vida posnatal se puede ver ejemplificado en cuando a yo tengo un vínculo muy cercano con alguien que se parece mucho a mí que ni siquiera tiene que ser un vínculo incestuoso ni que cometan incesto ni nada pero se satisface allí una situación afectiva que es muy importante y que es muy placentera imaginémonos dos hermanas que viven juntas que son muy parecidas una a la otra y que para alguna es casi como estar con ella misma cuando está con la hermana claro bueno qué pasa supóngase que esta hermana se va de viaje a Australia decidió irse de este país como pasa con tanta gente ahora y nuestra nuestro personaje se queda sin esa posibilidad de descargar toda esta fantasía toda esta vivencia toda esta situación todo este vínculo simbiótico con la hermana todo ese vínculo intersticial prácticamente con la hermana además seguramente muchas veces es en la mitad de la vida donde ya no tenemos proyectos nuevos entonces qué sucede estoy simplificando todo muchísimo porque en media hora poner toda la teoría es muy difícil hace una regresión a aquellas épocas en donde como dije hace un rato éramos todo potencia todo desarrollo toda creatividad además conmigo misma que podríamos hasta decir era casi como una situación que se podría entender como simbolizando algo un coitor mafrodita viste luisa que hay muchos animales yo pensé en la partenogénesis de las abejas por supuesto en la autorreproducción que eres algo más narcisista que eso es narcisismo primario entonces cuando digo que la activación de un deseo es la activación del deseo de regresar de volver pero qué pasa no se puede volver no es una tentación pero lamentablemente no podemos volver a esas épocas perdón perdón uno vuelve o el deseo está de volver a esa época por la desilusión la decepción la frustración de esta hermana que se le fue a Australia así es pero es inconsciente ella no sabe que ella no sabe pero el inconsciente sí sabe claro entonces ahí empieza de pronto una célula a funcionar como funcionaba aquella vez el óvulo pero lo que pasa que ahora no es óvulo ahora es tumor ahora es un proyecto que va para el lado de la destrucción no va para el lado de la construcción no va para el lado de hacer un ser humano divino que va a nacer a los nueve meses entonces esta es la esta es la fantasía central que yo quería transmitirle tratando de escribir cuál puede ser el deseo ese es el deseo que son además relaciones muy íntimas muy intensas por ejemplo profundas son viscerales son primarias por eso todo el mundo hoy en dice que el que sufre un cáncer está sufriendo un duelo pero es un duelo que tiene características muy particulares porque es el duelo por una persona por un vínculo por una situación donde se jugaba esto donde se jugaba esto que es como yo que estoy tan enamorada de mi hijo de alguna manera la analogía entre la gestación del tumor y la gestación del bebé la hizo Freud esa analogía la hizo Freud y sabés que pensaba yo en vez de un bebé maravilloso aparece el bebé de Rosmarie vos te acordás de esa película maravillosa pensé que no me acuerdo bien de la me acuerdo de que había esa película pero no me acuerdo el diablo monstruo los brujos las brujas los miedos los terrores en el embarazo que están asociados a este narcisismo primitivo claro este es un narcisismo porque hay narcisismo buenos y hay narcisismo malos claro porque el narcisismo bueno es el amor saludable por uno mismo donde vos te tratás bien que a veces tratarse bien incluso es renunciar a algo para que se lo lleve otro por ejemplo a qué te referís en qué pensaste y no no sé quería ejemplificarlo de alguna manera que no es ese no es que uno se cuida bien cuando está siempre yo 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 no uno se cuida bien cuando cuida al otro también y claro pero hay un narcisismo malo hay un narcisismo maligno que es ese que que te hace encerrarte va para adentro ante la primera pizca o alguna gente hay de todo no ante la primera frustración es capaz de enfermarse y hay gente que necesita de una sucesión de frustraciones decepciones con gente trabajos proyectos fundamentales para cada uno de nosotros por ejemplo los que dijo algo muy bueno que es el asunto que todos sabemos a quién perdemos pero no a qué perdemos eso ya lo dijo Freud claro es una melancolía que toma el cuerpo como yo en vez de caer a la sombra del objeto sobre el yo cae la sombra del objeto sobre el cuerpo y entonces ahora uno de los problemas importantes del psicoanálisis es que no siempre se llega a investigar este deseo inconsciente bueno si me permití te vuelvo sobre lo que dije al principio y está bastante explayado en la teoría del doctor Vizquiosa y en su libro cáncer ese para mí es el mejor el libro de Luis sobre cáncer es excelente además hemos tenido muchos resultados buenos muchas personas que se han podido curar mejorar quiero agregar algo todavía vos me preguntaste por las sociedades que lo que sí sabemos que la sociedad que es muy individualista como por ejemplo en nuestra sociedad occidental está más proclive porque justamente la célula cancerosa se pone individualista hace su propio plan hace su propia idea y ya no le importa el resto del organismo y ahora es tan terrible el tiempo en televisión te agradezco tanto que bueno yo te agradezco a vos que clara estuviste bueno me alegro porque no es fácil explicar esto de pocas palabras en 20 y en 20 minutos te agradezco mucho y habrá otra vez de reencuentro y luego de la despedida de la psicoanalista Dorit Bush vamos a las reflexiones finales como siempre tal cual les dije en la presentación hoy vamos a tener un diálogo claro, lúcido, preciso y profundo y como habrán escuchado el diálogo fue tal cual lo presenté realmente la psicoanalista y psicosomatóloga Dorit Bush ha hecho una presentación en este diálogo psicoanalítico desde el punto de vista psicosomático y desde el punto de vista psicoanalítico las dos caras de la misma moneda como decía Dorit realmente por un lado se ve el cuerpo por el otro lado se ve el psiquismo y que psiquismo encontramos en el cáncer un psiquismo primario un psiquismo de gestación un psiquismo de partenogénesis donde como yo agrego ahora no hay ley las células pierden la ley transgreden la ley y empiezan a multiplicarse en una gestación que según Dorit que yo comparto este deseo inconsciente es cómplice inconsciente del desarrollo del cáncer esta enfermedad tan traumática que realmente se puede investigar y como habrán visto en el instituto que o sea han curado mucha gente han mejorado se mejora el tema de la quimioterapia se mejora el tema de la evolución se mejora el tema de la inmunidad yo pienso por mi parte que no es fácil investigar este deseo inconsciente y encontrarlo y hacerlo consciente ¿por qué? porque es muy primitivo es muy primario es inconcebible para la conciencia actual entonces al ser inconcebible para la conciencia actual choca se da de patadas esta investigación que es tan profunda el ejemplo que nos trae Dorit de las dos hermanas que conviven hasta la edad media de la vida y una se va a Australia y la otra genera un cáncer siempre como decíamos en el programa anterior siempre hay una pérdida que gatilla la enfermedad una historia como decía Dorit no todo el mundo reacciona igual frente a las pérdidas no todo el mundo se enferma de cáncer pero esta pérdida es de una relación especial como la yo la denominé hoy en un neologismo último es una relación intersticial que es intersticial es encarnada es simbiótica es desde las células que se estaban en relación estas hermanas por eso les digo no es cualquier pérdida no es cualquier relación que va a llevar indiscriminadamente a esta enfermedad sino que tiene que ser la pérdida de algo fundamental como decía el doctor Freud que trajo el doctor Lochi no es quién se pierde sino qué se pierde qué significa para el sujeto lo que se pierde Dorit dice que hay una regresión a una situación autogestante como el comienzo de la gestación que no es tan autogestante para mi gusto ya que está el espermatozoide con el óvulo bueno siempre hay diferencias de pensamientos no es cierto entre los mismos colegas pero sale a luz temas de esperanza una esperanza un aporte desde el psicoanálisis la psicosomatología sobre esta enfermedad tan terrible de epidemia hay mucho cáncer ahora yo creo que tiene que ver con el traumatismo y la soledad y la desolación que produjo la pandemia nos vemos tienen una cosa de la observación que nos vemos en el próximo momento vamos a ver al marzo a misconex